Hola, ¿cómo están? Esto es Impacto Natural. Mira lo que ha pasado en Uruguay. El jueves 21 de marzo del 2024, el departamento de Florida, fue uno de los más golpeados por las intensas lluvias y vientos, que se registraron en los últimos días, ahora sufre una de las peores inundaciones registradas históricamente. Se ha evacuado a más de mil personas, tras una inundación, el nivel de agua del río Santa Lucía, superó por 1.20 metros, el último registro máximo y esto afectó a centenas de viviendas. El nivel del río Santa Lucía Chico alcanzó su pico máximo histórico a las 6 de la mañana de este jueves. Esto provocó el corte de la ruta 5, pero además debió cortarse el puente de piedra alta, algo que no había sucedido desde su construcción. Suscríbete a nuestro canal para más contenido, muchas gracias. 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 Gracias.